Juan, ¿cómo estás, Santi? ¿Cómo le vas, señor? Una apertura de manos fuertes. ¿Cómo habla? Seriedad ante todos. Sí, señor. Vamos a arrancar el programa con temas, directamente. Vamos a tratar de no hacer una introducción muy larga, claro, porque nos ha venido pasando, y nos va a pasar nuevamente, por supuesto, de pasarnos de largo. Nos estamos pasando de largo. Es cierto, la vez pasaste... Y acá la gente del estudio se enoja y nos dice, váyanse de una vez. Sí, 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 sí. Balazos de agua caliente nos largaron los otros. Sí, sí, el mate se te arruinó, fue un tema... Sí, tuve que cambiar. Después de que Leo Gioja tomó, de que María Luisa Velasco tomó. Ha sido una jornada exitosa en cuanto a mate. Creo que ha ganado el team mate contra tu... Exacto. Némesis, vos sos el némesis del mate. No me parece que... Te voy a decir algo. Vamos a probarlo hoy también. Hoy también vamos a ofrecerle mate y vamos a ver si los dos invitados que tenemos, el candidato a diputado nacional y actual diputado provincial, presidente del PRO, Enzo Cornejo, y el candidato a senador nacional y diputado provincial también, Juan Carlos Gioja, de espacios obvios, digamos. Uno es de Cambia San Juan, el otro es del Gioquismo, de San Juan Vuelve. Quieren mate. Vos decís que le podríamos ofrecer a ver qué... Y vemos si arranca o no arranca en ese sentido. Y cuál es su opinión después, ¿no? Claro. Si está bueno, si no está bueno. Y podemos hacer, claro, todo un benedicto. Después me das un bate a mí, yo tomo el mate. Ah, de todas maneras te lo bardeo. Te digo que es un mate horrible. Ok, me encanta. Pero, claro, equilibramos las fuerzas. Así que, bueno, vamos a empezar ya. Vamos a empezar con un tema que ha sido... No te voy a decir polémico. Polémico es una palabra que está muy usada. Una palabra, como diría nuestro camarógrafo, manoseada. Todo es una polémica. No, no hay polémica. Hay disputa en este caso. Disputa por la candidatura de Juan Grabois. Y uno dice, ¿por qué? Realmente la candidatura de Juan no es quizá de lo más atractiva. Es una candidatura, es diferente, quizá disruptiva por el sector del que proviene, una cierta izquierda kirchnerista. Ok. Pero no hace a la interna de Juntos por el Cambio, donde se pelean halcones y palomas. Bien. Y en el terreno local, en el terreno oficialista, aquí, bueno, Sergio Massa es como el que tiene todas las fichas de ganar, es el que tiene el apoyo explícito de Cristina, es el que tiene el apoyo de los gobernadores. Bien, bien. Como el oficial. La lista de unidad era la de Sergio Massa con Agustín Rossi, y a último minuto, Juan Grabois sostuvo su palabra y mantuvo, sostuvo su candidatura. Bien. Por una Argentina más humana, es el eslogan. Él viene del MTE, del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, de la UTEP, de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, viene del sector cartonero, viene del sector más, para decirlo mal y pronto, en términos como los que usábamos con María Luisa Velasco, de piquetero, de ese tipo. Ajá, ajá. Movimientos sociales. Les dicen desde hace poco tiempo, son movimientos sociales que no estaban completamente anexados al peronismo, sino que fueron involucrándose desde el macrismo. Bien. Recordemos que el Movimiento Evita, la misma UTEP y el MTE, eran refractarios a la gestión, a las últimas gestiones de Cristina Kirchner, pero se amigaron luego de la gestión de Mauricio Macri, y que eran, bueno, vámonos todos juntos porque si no, acá puede haber un problema mayor. Sí señor, es verdad. Entonces, la candidatura de Juan Grabois ha quizá dejado su marca en la política argentina y en San Juan hubo unas versiones cruzadas. ¿Cuáles fueron las versiones cruzadas? Bueno, el uñaquismo, el representante oficial de Juan Grabois es militante del uñaquismo, es Eduardo Camus del Frente Patria Grande, y dijo, bueno, con nosotros desde el jujismo no se han comunicado, lo que sabemos es que Sergio Uñac va a pegar la boleta con Juan Grabois. Eso lo dijo. Y Paula Valmedina. Bueno, esa fue la primera versión que trascendió, uno suponía que era la versión oficial, es la versión de Patria Grande, es la versión de un referente provincial que tiene contacto con Juan Grabois. Muy cercano. De hecho fue hasta al sur, enarboló la bandera argentina en ese terreno, y unas horas más tarde, por no decir un par de horas largas, digamos unas 4 o 5 horas, me acuerdo que yo estaba llegando al diario, un llamado telefónico, de repente te dice, no, no, no son los únicos. Nosotros, por el jujismo, por Juan Carlos Gioca, por José Luis Gioca, también vamos a pegar boleta con Juan Grabois. Nosotros también lo vamos a llevar al cuarto oscuro. Mirá. Ya estaba garantizada la presencia de Grabois en el cuarto oscuro San Juan y el cuñac, claro, claro. Y amplió con Juan Carlos Gioca. ¿Cuál es el quí de la cuestión? Bueno, el juicismo hizo un salto con Garrocha, ¿viste? Cuando saltás, ¿viste? Lo saltó a Eduardo Camos directamente y fue a negociar a Buenos Aires con los de Grabois. Bien. Por eso acá no se sabía nada. Agarran, van, negocian en Buenos Aires, pegan en Buenos Aires, porque a priori, por los resultados de la última elección del 2 de julio, a Juan Grabois le conviene estar en ambas boletas, teniendo en cuenta que el juicismo sacó un poco más, no sé si el doble, pero cerca del doble de la cantidad de votos de Rubén Uñaca. Es cierto. Entonces, sí, aunque la matemática electoral es diferente y no es tan lineal, y podría suceder algo similar. Si sucede, conviene tener al caballo del comisario, ahí tener ahí la boleta. Bien, bien. Ahora, los dos pegan y la nota, o el dato de color, o lo saliente, digamos, es que se pelearon, entre comillas, pelearon, disputaron, pujaron, pulsearon, qué sé yo. Entre comillas. 250.000 verbos. Para decir que siguen habiendo esos roces entre uñequistas y uñequistas, incluso por una candidatura que acá en la provincia se espera que no sea tan gravitante, digamos, como la de Juan Grabois. Bien. Hay muchas encuestas. Hay muchas encuestas. He visto algunas. Todas encuestas no públicas, todas encuestas con un alto grado de, ¿cómo decirlo bien? Como que no se animan a dar la cara, directamente. Las encuestadoras lo elaboran, confeccionan el informe, hacen absolutamente todo lo que tienen que hacer, pero finalmente dicen, no, no, mejor no lo publico porque... No voy a ponerle la firma, digamos. Para usar palabras del hermano de un invitado, no se querían almorzar la cena. Bien, bien. Directamente. Che, Fer. Sí, dígame. Una de esas encuestas. Una de esas. Dígame. Opinaya. Opinaya. Que lo leí por tiempo de San Juan, justamente. Que son encuestas, viste, Opinaya. Y uno dice, bueno, puede suceder, digamos, porque hay que googlearla bien. Sí, hay que ver los papeles. La autoría. De esa consultoría. ¿Qué dice? Pero bueno, dice, un escenario de tercios atenuados, donde tendríamos un 30% para Juntos por el Cambio, un 29% para Unión por la Patria y, bueno, y dentro de Juntos por el Cambio tendríamos 15% Patricia Burrich, codo a codo 15% con Horacio Rodríguez Lalleta. Dentro de Unión por la Patria sostienen que la diferencia es mucho mayor. Justamente, Sergio Massa con 26 puntos y Juan Grabois con 3 puntos. En tercer lugar quedaría Javier Milay con 22 puntos. Claro. Entonces son encuestas de los representantes nacionales en este caso y no sabemos, digamos, son relativas y especulativas. Son relativas y especulativas. Es más, se arriesgó a decir que en cualquier escenario de él, ya pasando las generales, se abrió una victoria de Horacio Rodríguez Lalleta. Mirá que es difícil que una encuesta se anime a decir, en cualquier escenario, este es el candidato que nosotros presuponemos que va a ganar. Bien. Sí, sí. Bueno, van en el tiempo de San Juan, es siempre una encuesta pública, se hace a través de la página web. Y siempre un compañero que es especialista en política nacional, que se encarga específicamente de estos temas, hace una nota balance con los resultados, viene con una línea evolutiva, digamos, y a Rodríguez Larreta en San Juan no le está yendo tan bien como le diría a Patricia Bullrich. Es cierto. Eso es cierto. Por lo menos eso es lo que tenemos visto y le está yendo, por supuesto, le está yendo mejor por estas horas a Sergio Massa que a Juan Grabois. Por supuesto será hasta el día de la elección, el 13 de agosto, eso ya puede cambiar todo y decir, bueno, no, y que del batacazo Grabois acá en San Juan o la reta. Claro, no lo sabemos. Teniendo en cuenta, sobre todo, que la reta es del componente local de la elección nacional. La reta pega con Orrego y con la cara de Orrego. Exactamente. Que acaba de ser electo gobernador por una mayoría bastante amplia. Es decir, vos decís, Fer, entonces, que dentro del electorado, inclusive que votó a Orrego, prefiere en San Juan a Patricia Bullrich. ¿Qué habrá hacia Rodríguez Lalleta? Y entonces podríamos preguntarnos cuáles serán aquellas estrategias que el elegido actual gobernador, Marcelo Llego, podría utilizar para llevar a su electorado hacia un Horacio Rodríguez Lalleta y no una Patricia Bullrich. Hay que ver, se lo vamos a preguntar a Enzo Cornejo. Una paloma, una paloma de Horacio Rodríguez Lalleta, una paloma de primera hora. Además, me conta que el pero sanjuanino siempre estuvo a favor. Mirá, ahí lo estamos viendo entrar. A Enzo, que supongo que le está escribiendo a nuestra productora. Ahí está con el celu. Claro, la audiencia no puede ver lo que estamos viendo nosotros. Tenemos ahora una cámara de seguridad en el estudio que nos permite ver cuándo están ingresando. Así que bueno, vamos a poder increíblemente conectar desde ya con la pregunta que has hecho. Una aclaración antes. Y es que se están dando muchas situaciones de estafa a través de WhatsApp por el uso de los datos con la excusa de que se trata del padrón electoral. Ah, mirá vos. La gente tiene que tener cuidado a la hora de proporcionar sus datos personales porque hay muchas estafas vía WhatsApp. Mirá vos. Hay dos grandes páginas que son las oficiales para que uno pueda fijarse dónde vota, que es www.padron.gov.ar y www.electoral.gov.ar. Bien, hablando de padrón, ya para darle un poco de... no sé qué, la verdad. Para darle otra vuelta al padrón, además de esta estafa que con la que hay que tener mucho cuidado, la gente tiene que ir a votar. Digamos, ha habido muy poca gente en la evolución de todos estos años. Siempre ha habido poca gente que va a votar. En el 2019 hubo un gran caudal de votos, un 80% de participación en la provincia. Y terminamos en esta del 2023 con un 70%, creo, rascuñando ahí una baja considerable. La más baja, supuestamente, del retorno de la democracia. Había que ver bien los números finos. Yo creo que sí, lo hemos estado ahí analizando también en tiempo. A priori, es la más baja desde el retorno de la democracia. Y también un gran caudal de votos en blanco, por lo menos en las elecciones provinciales del 14 de mayo. Ahí hubo un gran... después disminuyó en las del 2 de julio. Y la gente como que se decidió, la tenía más fácil. El sistema electoral, hay que decirlo, en ese momento no ayudaba tanto porque era un sistema que debutaba, un sistema nuevo al que la gente tenía que acostumbrarse. Y capaz que por eso optó, sencillamente, por la alternativa del blanco y no meter una de esas boletas gigantes que había en el cuarto oscuro. Para las PASO va a volver a haber unas boletas largas, son las típicas listas sábanas con las que se monta acá en San Juan. Y van a encontrarse en el cuarto oscuro con la parte nacional, que son dos. Por ejemplo, en este caso, Horacio Rodríguez Larreta con Lilita Carrío. Bien. Son las dos que van a encontrar. Y después viene la parte local, la de, por ejemplo, en Iguachem, Claudia Sarmiento en el Parla Sur, Nancy Picón en Diputados, y así exactamente lo mismo con el jequismo, con el uñequismo. Bien. Y con cada uno de ellos. Vamos a hablar rápido, rápido, de la... No te puedo decir interna, porque interna sería darle un estatuto muy alto. Que no merece. Exacto, pero es un roce, un escaseo entre los co-religionarios del bloquito. ¿Qué pasa? Y porque, ¿qué pasa? Ya perdida la provincia, en el sentido de conducción. Bien. Son la conducción de la provincia. Más allá de que, bueno, tienen mayoría en la Cámara de Diputados, que tienen mayoría de intendentes y todo este tema que ya sabemos, la conducción de la provincia ya no es de ellos. Y ahí empieza a haber discusiones al interior de los partidos sobre si seguir o no seguir con las alianzas que han sostenido hasta ahora. Claro. Una discusión lógica. Claro. Quizás muy pronto, teniendo en cuenta que las elecciones han sido el 2 de julio y que estamos a 19. Claro. Mañana es el Día del Amigo. Pero... Es chivo, claro. Claro, no sé qué tiene que ver. Acuérdense. Ya que hay internas, acuérdense antes que el Día del Amigo. El Día del Amigo. Saluden a los políticos, saluden a su amigo rival. Claro, de última. Sería lindo, ¿eh? Ahí está. Y sí, porque le mandaba un mensaje. Quedás bien después, te puteás todo el ingreso. Pero en el momento quedás bien. Es verdad. Es verdad. Y en el bloquismo han empezado a haber voces que dicen, bueno, a cuestionar su vinculación con el peronismo y a decir, necesitamos mayor autonomía. Bien. Nosotros hemos puesto candidatos en todos los departamentos. No llevamos candidato a gobernador. Por una, es una cuestión de estrategia electoral, porque no lo creímos conveniente, porque la verdad que recién estábamos sometiéndonos a elecciones después de muchísimos años. Entonces, bueno, pero mostraron sus candidatos. Bien. Mostraron muchos candidatos jóvenes, también, sobre todo en los departamentos alejados, no tanto en la zona central, digamos, que estaba Graciela Casella, que es muy conocida. Actual diputada nacional. Acá en Capital, que no tuvo una gran performance tampoco. No la tuvo. Y es una de las voces que se alza por mayor autonomía. ¿Qué es lo que dicen? No solamente hay que darle mayor autonomía, sino que post 10 de diciembre, una vez que asuma Marcelo Rego, nosotros tenemos que nuestro bloque, que va a ser un bloque autónomo también, tiene que darle la mayor gobernabilidad posible. Tenemos que ser responsables, tenemos que colaborar para que al nuevo gobernador le vaya bien. Bien. Todo esto te lo dicen en off. Obviamente, ninguno estuvo ese día en la reunión. Ah. En la reunión de comité, que se hizo acá, que la estuvo presidiendo Luis Roeda. Esa fue la primera discusión y la discusión más importante, porque se ve quiénes se quedan en el barco y quiénes saltan del barco. Bien. Y después la otra discusión fue una discusión menor, que no tenía mucho sentido, pero se dio también entre los que querían decir, bueno, quizá no sabemos si apoyar la candidatura de Sergio Massa es lo mejor. Bien, bien. Lo mejor sería apoyar otra lista. Apa. ¿Qué otra lista vas a apoyar? Claro. Y bueno, la de Juntos por el Cambio. ¿Cómo vas a apoyar la de Juntos por el Cambio? Bien. Ahí fueron bastante salomónicos y dijeron, no, muchachos, nosotros llevamos una candidata, se llama Melissa Navedra, va pegada con Sergio Massa y nosotros le vamos a militar la candidatura a Sergio Massa. Listo, corto. Esa fue la discusión entre Graciela Casillas, actual diputada nacional, y Laura Adamo. Adamo y Viuda de Bravo, que sabemos de su afinidad por puntos por el Cambio de Nivel Nacional, o no tiene una hija que creo que es concejal, que tiene cierta vinculación con Segundo Cernada, creo que es la esposa de Segundo Cernada, si no mal recuerdo. Ya le vamos a preguntar bien al presidente del Pro Local, que él debe saber muchísimo mejor que nosotros. Y presidenta actual de la Fundación Banco San Juan. Y de la presidenta de la Fundación Banco San Juan, ni más ni menos que es una institución muy importante, que tiene un despliegue territorial también muy importante, porque el banco llega a, bueno, supuestamente el privado llega a lugares donde el Estado no. Bien, bien. O sea que estuvo linda la reunión. Fue una reunión picante para hacer una reunión postelectoral. Estaba todavía todo muy caliente y buscaron darle ahí, calentarlo más. Bien. En vez de bajar un poco, calentarlo más. Sí, sí. Luis Rueda, obviamente, que es el actual subsecretario de Unidad de Gobernación, que va a ser diputado provincial después del 10 de diciembre, trató de timonear la reunión, de decir, bueno, muchachos, obviamente con la parte de masa no transigió, fue como vamos con masa porque nuestra candidata está pegada a masa. No tiene mucho chiste. Melisa Navega. Militar, otra lista. Y además dijo, bueno, va a haber autonomía, nosotros ya tenemos un bloque, vamos a ir viendo. Lo de la gobernabilidad lo vamos a ir viendo, vamos a ser muy respetuosos y siempre con el mismo discurso de vamos a hacer lo que le convenga a San Juan. Y si creemos que a San Juan no le conviene, bueno, no lo votaré. Bien. Sí. Bien. Qué linda estuvo la reunión del Partido Bloquista, ¿eh? Es que los correligionarios, ¿viste? Sí, sí, nos catiman en disputas. Exacto. Bien. Nunca. Digamos, de la época de Cantoni ahora, antes era con tiros, ahora es con palabras y discusiones. Claro, ahora. Hay una evolución. Sí. Pero estamos preparados, me dice ahí mi camarógrafo de confianza, me dice que ya estamos preparados, que son las 8.23, así que ya puede entrar nuestro primer invitado, presidente del PRO, diputado provincial, candidato a diputado nacional, la retista, que es lo que lo distingue de la anterior invitada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enzo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Enzo? Un placer. Y cumpleañero, ¿me entiendo bien? Sí, la verdad que hoy estamos cumpliendo años. Sí, bueno. ¿Cuántos años? Cumplió 48 años. 48, bien. Un día especial, así que bueno. Mirá vos. Podría estar en otro lado, pero está acá. Tremendo. Porque sabe que si no viene vamos a hablar mal de él. Ah, o no. Tengo juntada familiar enseguida, así que bueno. Bueno, rápido. Mirá, Enzo. Vino María Luisa Velasco, compañera de ustedes, digamos, del espacio Junto por el Cambio, la semana pasada. Dio su visión, dice, bueno, Patricia, la seguridad, ya los que se dicen seguridad también, y todo este tema. Y como que los quiso correr a ustedes, a los larretistas, por el tema de que, bueno, como que no están lo suficientemente comprometidos con un cambio fuerte. ¿Por qué vos, que estás en la lista de Horacio, pensás que Horacio es la mejor opción? Primero, Junto por el Cambio, tiene unas PASO, luego de un escenario en el cual el PRO ha crecido de manera importante a lo largo y ancho de todo el país. Y en este caso tenemos dos candidatos presidentes. Tanto Horacio como Patricia decidieron utilizar este herramienta que es una PASO, junto con radicales como Gerardo Morales o Petri. Están elaborando cada uno una propuesta de campaña. Nosotros acá en la provincia de San Juan, junto con Marcelo Orrego, tomamos la decisión de ir dentro de la estructura y la boleta de Horacio Rodríguez Larreta. Bien. ¿Por qué Horacio? No es Horacio sin Patricia. En un momento habíamos pensado de que lo mejor que le podía hacer el espacio, el hecho de que pudieran confluir uno con otro. Pero bueno, se dio la situación de utilizar esta herramienta que son las PASO. Nosotros, en este contexto, tomamos una decisión clara. Ya veníamos trabajando con Horacio porque consideramos que la Argentina que se viene, una Argentina con mucha gestión. Es por eso que se vienen dando resultados a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, el caso de PASO en Jujuy con el equipo de Morales, el caso de San Juan con Marcelo Orrego, lo de San Luis con Claudio Poggi. Esto que pasó en Santa Fe fue el primer gran paso para que Santa Fe también sea parte de esta ola amarilla. Y el caso de Puyaro con Caglia, que tuvieron una elección muy importante en el cual esto que veníamos tomando como decisión nosotros, el hecho de tomar buenos gestores y que realmente pueden mostrar que no es a los gritos, a los empujones. Porque realmente la Argentina que se viene es una Argentina en la cual va a tener que prevalecer el diálogo, el consenso. Vamos a tener que ampliar mucho más este espacio. ¿Por qué? Porque realmente cuando llegás al Congreso de la Nación, al Senado, te das cuenta de que por ahí, lamentablemente, hasta el día de hoy no se pudo consensuar y dialogar nada. Y por ahí no hemos dado cuenta de que hay una grieta que no nos lleva a ningún lado, una grieta que no solucionó ni la pandemia, ni la educación, ni la salud, ni la seguridad, y mucho menos la economía. Hablando con Horacio, con muchos candidatos a legisladores del país, la verdad que me quedó una frase de Horacio al decir que es imposible seguir tratando leyes sin saber de dónde salen los fondos. Seguimos estando en un país en el cual las leyes se dictaminan de una manera sin saber de dónde salen los recursos. Es decir, los derechos con el presupuesto en mano. Totalmente. Totalmente. Nosotros hoy en día no sabemos, si vuelve a preguntar acá, San Juanino, cuántos impuestos estamos pagando los argentinos, la verdad que no sabemos. Son más de 160 impuestos que no sabemos ni dónde van, si existen, si no existen, quién utiliza esa plata, cómo se utiliza. Y la verdad que esa frase de Horacio a mí me quedó muy plasmada y por supuesto tuvimos la posibilidad de recorrer con varios dirigentes juntos por el cambio, el hecho de saber que la seguridad, la educación, el tema de que Horacio aseguró en la ciudad de Buenos Aires 192 días de clase, de que por ahí le pudo poner el pecho, estuvo dialogando con el kirchnerismo en la época de pandemia y le pudo colocar el pecho para demostrar que al momento de cerrar la escuela, por supuesto que tuvo que alzar la voz y decir acá estoy y de una u otra manera imponer que la educación es prioridad en la Argentina. En el tema de salud nos damos cuenta que por ahí los hospitales de la ciudad de Buenos Aires mucha gente que vive en el AMBA se traslada y entra a los hospitales de ciudad porque se dan cuenta de que en la provincia de Buenos Aires no funciona el hospital, no funciona la salud. Hoy en día ningún porteño puede decir que no tiene un centro de salud a 15 minutos de su casa. Y eso es importante, el hecho de que la salud es una de las prioridades del próximo gobierno. Y en el área de la seguridad, por supuesto, el hecho de fortalecer a la fuerza de seguridad, darle las herramientas necesarias para que puedan combatir el delito, el hecho ha bajado absolutamente todos los números de la delincuencia en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, son cuestiones que nos llevan a tener una mirada clara de saber que van a ser prioridades tanto la economía, la salud y la seguridad. Patricia Burrich ha sido más contundente, ¿no es cierto?, con el tema de seguridad. Yo quería consultarte, vos recién dijiste, bueno, yo voy a explicar por qué Horacio Rodríguez Lalleta. Si bien no es una disyuntiva uno u otro, pero vamos a ir con Horacio Rodríguez Lalleta. Mi pregunta es, ¿qué diferencia cada uno? ¿Qué te parece que aporta cada uno como proyecto al país? Yo creo que Horacio hace prevalecer la gestión en todas las áreas. Y por ahí nos damos cuenta que Patricia tiene muchas fortalezas en el área de seguridad. Pero bueno, me parece que tenemos que tener ese punto de inflexión que nos lleve a dialogar y a consensuar que sí lo tiene Horacio. Horacio tiene la amplitud de saber que hoy en día en la ciudad de Buenos Aires viene gobernando con diferentes extracciones políticas. Tuvo la capacidad de ampliar el espacio y de saber que tiene mucho espacio político en la legislatura porteña y de esa manera pudo decretar absolutamente todas las leyes necesarias para manejar quizás uno de los centros poblacionales más grandes del país. En este caso nosotros tenemos muy claro que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, vamos a estar nuevamente llevando un mensaje claro a la ciudadanía de que el 22 de octubre cuando tengamos a las generales, siendo Horacio o Patricia, vamos a tener una sola fuerza que nos va a llevar a empujar y tratar de llegar a lo que tanto buscamos de Junto por el Cambio, que es el hecho de gobernar este país y que se termine el kirchnerismo por así. ¿Cuáles son las críticas que tiene el larretismo al kirchnerismo? Porque nosotros teníamos antes una especie de esquema hacia Horacio del 70-30. Con el 70 al cuarto, con el 30% no pudo ni dialogar. Eso era por lo menos lo que expresaba públicamente que era el 30% kirchnerista. Es un 30% del país de todas maneras. Totalmente. El kirchnerismo le hizo mucho daño a la Argentina. Lo primero que hizo es sembrar una grieta que no nos llevó a ningún lado. Y estoy convencido de que el próximo gobierno con Horacio va a tener una agenda que va a ir de la mano de la necesidad de la gente. Hoy en día me doy cuenta, y por supuesto, lo hemos venido manifestando a lo largo del tiempo, de que el kirchnerismo no sabe escuchar. No sabe escuchar y por ahí el kirchnerismo se centraliza en una idea y no salimos de ahí. Por ejemplo, cuando asumió este gran superministro que era Sergio Massa. La verdad que la oposición, tuvimos todos los gestos para, diciéndole que le vaya bien porque se le va mal al ministro de Economía, por supuesto que no va mal a todos. Pero bueno, veo que no tuvo el remedio para la enfermedad que tenía el país. Y vemos que siguen con la misma receta, siguen apostando los mismos métodos. Y por ahí tuvieron varias oportunidades de kirchnerismo de poder dialogar. En estos inicios de sesiones en el Congreso de la Nación, nos dimos cuenta que en vez de llevar un mensaje conciliador, de mucho diálogo, de ser consensor y tratar de llevar a la Argentina a un punto en el cual empecemos a tratar las cosas importantes, nos dimos cuenta que redoblaban las puestas. Que iban nuevamente con un mensaje totalmente de mucha lucha, de pelea, de batallas perdidas del kirchnerismo que por ahí no es lo que le interesa al ciudadano en el día a día. Cuando vos te juntás, en este caso que nos pasa en esta recorrida que venimos haciendo en cada rincón de San Juan, te das cuenta que el sanjuanino te dice primero el bolsillo, la inflación. Se da cuenta de que por ahí nos muestran unos índices de inflación que no existen. La verdad que cuando le decía al sanjuanino, si cree o no, en el último 6% ese índice de inflación que sacó el INDEC, y la verdad que no creemos, porque vos vas a la góndola del supermercado y te das cuenta que con un billete de mil pesos antes compraba tres productos de primera necesidad y hoy te das cuenta de que te ganan solamente dos y no de primeras marcas. Esas cuestiones llevan a que el sanjuanino tiene muy en claro que desde que arrancó este gobierno kirchnerista superó el 500% la inflación. Te quiero decir, un kilo de pan valía 100 pesos y hay lugares donde lo podés comprar hoy en día en 500, 600 pesos. Hubo un tema, una escalada de precios que no lo supieron controlar. Si vos me decís que Horacio viene con alguna receta mágica, la verdad que va a ser difícil. En el futuro no es fácil, pero sí vamos a tener que tratar de pensar que la Argentina, que se viene a una Argentina en la cual van a tener que prevalecer las cuestiones importantes, vamos a tener que saber colocar los problemas en la mesa, saber discutir, saber debatir y por supuesto bajar mucho ese clima de pelea que realmente no lleva a ningún lado. Llevemos eso que me has descrito en Nación acá a San Juan. Vos decías que hubo en su momento diálogo, después el kirchnerismo redoblado la apuesta, no te voy a decir censuraba, pero quizá callaba algunas goceas opositoras. Acá en San Juan, ¿cómo fue la relación con el uñequismo saliente que ya está saliendo del gobierno? Nosotros en este rol de diputado que me tocó a mí, veníamos consensuando y dialogando mucho en la época de pandemia y nos dimos cuenta que nos encontramos en una situación totalmente especial, nadie sabía sobre ese tema y la oposición liderada por Marcelo Orrego nunca puso un palo sobre la rueda, nunca colocamos el foco, digamos queríamos ser parte de la solución y no del problema. Llegó un día en el cual nos dimos cuenta que se terminó el diálogo. ¿Cuándo fue? Cuando empezaron a cambiar las reglas, en este caso cuando eliminaron de una manera las pasos, fue un tema antepestivo y agarraron un día, los diputados nos encontramos con una cantidad de hojas en cada banca y nos dimos cuenta que de un momento a otro nos quisieron imponer una situación. Por supuesto que nosotros dijimos un par de días antes de que si pasaba lo que extra oficialmente decían que iba a pasar, íbamos a levantar la voz, íbamos a judicializar. No solamente se quedaron con eso, luego vinieron a imponer un sistema totalmente tramposo que fue la ley de Elena. Que también dijimos nosotros que era un sistema tramposo, que no era correcto. Digamos, cuando se viola la constitución, no es que la constitución, yo siempre digo que la constitución es sabia, pero en este contexto quiero llevar a que la constitución la tenés que interpretar, tiene una sola forma de interpretarla. No podés interpretarla siempre para un lado, me parece que tiene que tener la lógica de interpretarla como corresponde. En este caso, Sergio Uñac quiso imponer un nuevo mandato. Le dijimos en muchísimas oportunidades que no era lo correcto y no era lo importante para San Juan. Y en ese punto llevamos que al día de hoy tuvimos dos elecciones provinciales ya en la cual paga la provincia. Hoy en día nos damos cuenta que la problemática de San Juan son otras cuestiones y no hemos dado cuenta y todavía no podemos saber los sanjuaninos cuánto dinero se gastó el gobierno provincial en dos elecciones que, por supuesto, creo que el 2 de julio la ciudadanía sanjuanina fueron muy claras. Tuvieron un gran voto de confianza a Marcelo Rego, a Fabián Martín y dijeron basta. Fue un grito de la sociedad decir, che, basta, esto no puede seguir pasando. Eso es lo que nos pasó en la Cámara de Diputados. Consideramos que se podía discutir. Vos podés decir, che, mira, esto vamos a plantear, pero no de esa forma, rompiendo el diálogo y rompiendo los códigos que hasta el momento veníamos tratando de solucionar esos problemas estructurales que venía teniendo la provincia en pandemia. Y ahora ellos son oposición. Les toca jugar de otro lado, pero con una configuración de la Cámara diferente. Ellos tienen mayoría, siguen teniendo mayoría, tienen el control de alguna manera del poder legislativo. ¿Ustedes confían que va a ser una oposición responsable, confiable o va a tomar actitudes similares a las anteriores? Tengo la confianza que Fabián Martín es un hombre de diálogo y va a tener la muñeca necesaria para tratar de llevar los diferentes interbloques al diálogo. Por supuesto que no podemos saber qué va a hacer hoy en día la oposición que va a asumir el 10 de diciembre, pero sí creo que hay muchas personas de bien que van a saber dialogar, hay muchas personas que van a querer mantener y, por supuesto, tener mucho diálogo con el vicegobernador y el gobernador para llevar a sus municipios soluciones que realmente le hacen falta a la gente. Por eso yo no creo en esto de ser oposición por ser oposición. Yo descubrí siendo oposición que presentamos 500 proyectos y se trataron 5. Descubrí siendo oposición de que en un momento trabajamos con un equipo de trabajo y con las madres de oncopediatría, la ley de oncopediatría y al día de hoy todavía no se reglamenta. Descubrí como oposición de que presenté la ley de acceso a la información pública, que es una ley en la cual casi todo el país, el 90% del país tiene la ley y los sanjuaninos no podemos saber en qué se gastan los recursos del Estado. Estoy convencido de que Fabián va a ser un hombre que va a llevar a que esa ley realmente se pueda tratar, se puede dialogar. Yo siempre digo que en la Cámara podés ganar o perder una ley, pero mínimo que pase por comisión, que podamos discutirla, podamos debatir y luego en el recinto saber si podemos lograr tener la mayoría. Eran leyes importantes en las cuales nosotros nos pusimos de un solo lado, del lado de la gente. Y en este caso sí pudimos sacar ficha limpia, esta misma ley de oncopediatría, la ley Lara de los perros potencialmente peligrosos, que hicimos en diferentes oportunidades y hemos presentado muchísimos proyectos, tanto con los presidentes de los interbloques, Sergio Medov, Gustavo Zin, excelentes diputados como Nancy Picón, Carlos Platero, Charlie Jaime, Juan Manuel Roca, pero no sirve que la oposición presente el proyecto y no se trate. Estoy convencido de que Fabián va a ser un hombre que va a llevar a que se traten los proyectos de la oposición, ni por ahí, ¿por qué no tratar ideas que vengan de otro sector y que realmente le puedan servir a la gente? Se están hablando de algunos nombres para ocupar los cargos del gabinete provincial, ¿no? Muy off the record porque dentro de la estructura de Justos por el Cambio está siendo muy cauteloso, inclusive ante el pedido del actual gobernador de la provincia, pidiendo que se sepa quién van a ser los integrantes del gabinete. Algunas menciones que se hablan, por ejemplo, el secretario de Hacienda de Santa Lucía podría ocupar el Ministerio de Hacienda de la provincia, queda como pregunta, fue quien se reunió además con Marisa López, también se habló de Enrique Conti, Nancy Picón la nombraste, podría ocupar el cargo de desarrollo humano, en fin, varía más hipótesis que certezas, ¿no? Claro, pero ninguno de los nombres señalados es del PRO, el PRO va a poner gente, digamos. El PRO viene acompañando a toda esta estructura del 2011. En el 2011 venimos caminando junto a Marcelo Rego, junto a los partidos políticos que acompañan, Radicalismo, Actuar, Tecnidad Ciudadana, Producción y Trabajo, el mismo PRO. Nosotros somos parte de un equipo que llegó a la gobernación de San Juan de la mano de Marcelo Rego. Creo que tenemos que ser muy respetuosos, Marcelo es una persona que ha sabido formar equipos, tiene un equipo técnico de más de 500 profesionales que vienen hace más de dos años y en las cuales nosotros hemos aportado muchísimos profesionales que van a ser parte de un gobierno provincial. Estoy seguro de que Marcelo se va a tomar su tiempo lógico, es parte de la trampa lo que vengo diciendo si hoy en día le estamos pidiendo al gobernador que tire nombres, cuando le adelantaron la elección y toda una elección que todavía falta una enormidad de tiempo y hoy en día quien tiene la responsabilidad de gobernar es Sergio Uñán. Marcelo Rego tiene la responsabilidad a partir del 10 de diciembre, estoy convencido de que va a tomar nombres de los diferentes espacios políticos y también va a tomar de diferentes personas que tienen un valor agregado en la sociedad y por qué no meterlo en un gobierno. Yo siempre digo que si en un área te encontrás con una persona que tiene la capacidad, la idoneidad y por ahí, se ocupó de los privados y no de los públicos, por qué no meterlo como lo hizo en algún momento el gobierno junto por el cambio cuando sacó un Dietrich, un Esteban Bullrich, personas que realmente tenían un valor agregado para dar a la sociedad. Creo que es cuestión de tiempo y lamentablemente, ya lo dijimos, lo dijimos antes, el hecho de adelantar la elección iba a tener estas consecuencias. Imaginate que de julio a diciembre, epa, queda un gran tiempo por recorrer y por supuesto creo que también hay que ser respetuoso del gobernador Sergio Uñán y Roberto Gattoni que gobierna hasta el 10 de diciembre y por supuesto tratar de llevar una convivencia sana en el cual se vaya haciendo un traspaso que sea claro y lo más transparente posible. El Estado San Juanino, así como está organizado hoy, ¿es gobernable por la oposición? ¿Tiene la cantidad de gente para llenar esas áreas que hay? Porque es un Estado que vamos a decirlo, es bastante grande, de una configuración distinta con un modelo completamente distinto. Yo primero soy la idea que es importante saber de que Marcelo formó ese equipo, la verdad que de la mano de Roberto Basualdo en un principio, bueno, me nombraba recién Enrique Conti, Nancy Picón que es para mí un placer acompañarla en la lista de diputados nacionales, es una mujer que tiene la fortaleza para ocupar el cargo donde la ponga. Nancy, una mujer que ha recorrido ya desde el municipio de Rivadavia el hecho de tener una gran gestión como diputada provincial. Estoy convencido de que Juntos por el Cambio sí tiene esa cantidad de personas que pueden llevar a mostrar gestión. Si vos, lo dije al principio, yo tomo que tanto Fabi Martín, Marcelo Orrego, Juan José Orrego, en este caso Susana Gaciar, que va a tener la oportunidad de conducir los destinos de la capital, son personas que están pendientes de la gestión. Y me parece que lo que hace falta es eso y por ahí sí veo, si me decís, pero por supuesto en este caso tiene la cabeza Marcelo, en pensar de qué manera optimiza los recursos. Así creo que cuando esté sentado en el lugar de gobernador, por supuesto que va a tratar de optimizar los recursos y tratar de distribuirlos en esa agenda que es la necesidad de la comunidad. Bien. En esa nueva configuración provincial, ¿qué lugar ocuparían aquellos que el 14 de mayo, por ejemplo, se expusieron como candidatos a intendentes? Dentro de la estructura, hablemos de Juntos por el Cambio, por supuesto. ¿Van a ser tenidos en cuenta? ¿Se van a priorizar otros aspectos, otros criterios? ¿Cómo ves esa situación? ¿Vos sabés que hemos tenido... La ley del EMA llevó a tener muchísimos candidatos departamentos. Eso es una locura. Si los tenemos que poner a todos, creo que llega a ocupar el estado completo. Pero en este caso, hoy estuve hablando con Fabio Martín y me dio una frase que me quedó muy marcada. Digamos, en un equipo de fútbol, si vos sos arquero y te dicen, che, no, yo quiero jugar de 9. Y quizá el técnico tú te dice, no, vos sos arquero. Bueno, podés ser 9. Seguramente tendrías que buscar a otro técnico. Creo que hay que ser muy lineal y ser muy respetuoso de esa predisposición que va a tener el nuevo gobernador. Y, por supuesto, tendrá, seguramente, va a ser iluminado y va a tomar las decisiones más claras para tratar de tener un gobierno donde las prioridades sean la necesidad de cada San Juanín. Yo creo que tenemos que calmar la ansiedad y el hecho de ser muy respetuoso. Sabemos que tenemos ahora un proceso de acá el 13 de agosto. Lamentablemente seguimos de campaña. Son cuestiones que por ahí los sanjuaninos ya están. Han sido campañas extensísimas. Los sanjuaninos están hartos ya de la política y nosotros por ahí nos toca esa responsabilidad civil de decir, che, seguir golpeando la puerta. Y yo ya no digo hablando. Me parece que hay que seguir escuchando, abrir grandes las orejas y escuchar a cada sanjuanino que tiene muchísimo para proponer. Dos cosas y una observación. La primera, te están halagando la camisa en las redes sociales. Ah, sí, muy bien. Me mando un mensaje y te están mirando. La militancia te está observando. Está mirando la camisa. Eso. Dos preguntas. La primera, y si te llamo Reu y te dice, mirá, Enzo, te necesito, pero no me diste. Te necesito acá, la verdad que está bien, vos ganaste la elección, está todo genial, pero tenés que venir acá. ¿Agarras o esperas? Vos sabés que desde un principio, desde que me puse a trabajar con Marcelo en equipo, siempre estuve a disposición y el hecho de seguir un lineamiento claro. Digamos, soy una persona que sabe acatar el lineamiento y, por supuesto, voy a ser muy lineal y orgánico a lo que Marcelo Orrego disponga. Seguramente hemos tenido la posibilidad de dialogar mucho. Y en muchas oportunidades quizás no hemos pensado de la misma manera, pero hemos tenido la altura, la responsabilidad y sobre todo el respeto entre uno y otro para saber dialogar. Yo soy un agradecido que fue una persona de mucho diálogo y en muchas oportunidades su don de buena gente llevó a que podamos confluir en una solución a diferentes problemas. Así que bueno, seguramente será cuestión de tiempo, pero sí voy a ser una persona orgánica y, por supuesto, muy respetuosa a lo que decida el próximo gobernador. Y la segunda, para meterte en quilombo antes de retirarte, ¿cómo está el próximo juanino? Porque el próximo gobernador también se dividió, dividieron sus corazones entre las repitas y burrichistas. Y bueno, no sé cómo es la relación entre ellos. Algunos dicen que la relación es hostil o quizás no de la mejor. No, no te voy a decir hostil, no es la palabra, pero sí es la palabra de que sabemos respetar el pensamiento del resto. Por ahí hay algunos que tienen una mirada quizás más puesta a lo que representa Patricia Bullrich y, por supuesto, muchísimos afiliados y dirigentes del PRO que vieron en Horacio un camino que venimos transitando. Desde el 2016 ya nos pusimos en contacto con todo el equipo técnico de Horacio y venimos trabajando en eso. Por eso pusimos muchísimos candidatos a intendente que fueron quizás un poco más orgánicos que otros. Pero estoy convencido que el 14 de agosto vamos a estar todos caminando bajo la misma línea y, por supuesto, vamos a ser muy respetuosos de las personas que ganen las PASO y, en este caso, esperemos que Horacio sea la persona que represente eso y, por supuesto, ser muy defensor de la lista de Marcelo Orrego, que es la lista que representa, en este caso, nuestro candidato a senador, Emila Chen, que es un gran laburador. Nadie le puede negar a... Un cuadro técnico en el tubo, muchas definiciones. El caso de Nancy y el caso de Claudia Sarmiento, que es la persona que representa también el PRO y que parte también con su candidatura al PASO. Yo creo que es cuestión de tiempo y me parece que si hay algo que tenemos que aprender, aquellos que practicamos la política, es saber escuchar, tener mucho diálogo, pero ser muy respetuoso en el hecho de que otro puede pensar diferente, pero seguramente a la vuelta de la esquina nos vamos a encontrar, nuevamente, sabiendo que nuestro principal objetivo es solucionar los problemas de la PASO. Perfecto. Muchísimas gracias. Señor, un placer. Un placer. Mil gracias. Que la pases muy bien a tu cumbre. Eso que es reincidente porque ya habías venido el año pasado y que bueno, ya seguirá viniendo. Siempre un placer estar acá. Y ahora hacemos el enroque directamente. Gracias. Sale un diputado, entra un diputado, en este caso, candidato a senador. Saludo ahí, mediante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo le va, Juan Carlos? Gracias. Candidato a senador por San Juan Vuelve. Vamos a empezar tranqui. Usted hoy no cumple años como eso, así que vamos a ser más picantes. ¿Qué pasó en la provincia? ¿Perdió el peronismo o ganó puntos por el campo? Se perdió el gobierno. Me parece que se perdió el gobierno y se perdió el gobierno porque no se gobernó bien. Así de simple. Cuando no se gobierna bien, se pierde la elección. Bien. Así de simple. Entonces como que la gente cuando pueda votar no estaba de acuerdo con el actual gobierno, por lo tanto quiso cambiar y optó por una propuesta distinta, una propuesta de horrego, ¿no? Así que, bueno, esta es la lectura. Es un problema de gestión, no un tema partidario. Sí, no, no. Un problema de gestión. Bien. Tema de obra social, tema docente, tema salud, tema del agua, etcétera, etcétera. Tema de deporte. Bien. Mal asignado los recursos. Como que no estaban las prioridades claras. Esa sería la lectura. No estaba la eficiencia que tienen que tener la prestación de servicios por parte del gobierno. Y no estaba lo que nosotros creemos la correcta asignación de recursos que tiene que hacer el gobierno desde el Estado. ¿Qué hubiesen hecho ustedes diferente? Nosotros que hubiéramos hecho distinto. Asignar mejor los recursos. Tomemos un tema, no sé cuál quiere que tomemos, pero tomá vivienda, tomá obra social. Bien. Deportes y turismo no lo... Tomá, tomá deporte. Bien. ¿Cree que...? Bueno, se hicieron los, los techos, los clubes, no se promocionó, en serio, los clubes de barrio. Bien. Yo te digo, por ejemplo, Clunia, de Vía Crocs. Bien. Los chicos, para ir a aprender fútbol, para ir a aprender fútbol, tienen que pagar dos pesos, dos pesos en el sentido simbólico. Tienen que pagar una cuota. Bien. Muchos chicos no pueden ir. Bien. Y no hay un Estado que subsidie al profesor para que le enseñe a los chicos que no pueden pagar los dos pesos. Bien. Entonces, como que hubo una mirada, por ahí, súper estructural, pero no hubo una mirada vinculada a los sectores más mínimos, a los vinculados al pueblo, a nuestro pueblo. Teniendo en cuenta que Sergio Ñac fue compañero de fórmulas de José Luis, teniendo en cuenta que luego fue patrocinado por José Luis, eso es un gaucho, eso es un gaucho, porque llovó el mate directamente. Guarda que está caliente. Sí, guarda que está caliente y amargo, quiero, el que avisa no traiciona, dice. Está muy bien. Está muy bien porque el azúcar produce así de... Mejor tomarlo así de una. Teniendo en cuenta que hubo una cercanía, un compañerismo, ambos justicialistas, el corte de gobierno de Sergio Ñac, ¿fue un corte de gobierno peronista? Me parece como un desgaste muy fuerte en la gestión, ¿no? Y me parece que en la medida que más avanzaba, con lo que se concentraba todo, como que no se generaban mecanismos de participación. El gobernador, que es presidente del PJ, tuvo el PJ cerrado ocho años. ¿No crees? Ocho años. Y se supone que el PJ es, como todos los partidos políticos, son los ámbitos naturales donde se hace política. Aquí hacen política donde se generan los debates necesarios para las políticas públicas, donde se produce la renovación de cuadros, donde se produce la formación de cuadros, etc. Entonces, bueno, terminamos siendo siempre los mismos porque los partidos están cerrados. Y creo que como problema más grave, quizás, que los que conducen, en este caso los que conduce el gobierno, se aíslan. Porque en el partido, en el partido político, en el caso del justicialismo, el afiliado va, ¿ves? Y vos vas, y si se ha afiliado o no, y bueno, y querés saber, y querés participar, y ya se juntan los chicos que son de juventud, y ya se juntan los profesionales. Si vos vas al partido, como que vos escuchás todas esas bases. Se junta la gente de la unidad básica. Entonces, siempre va a haber un tipo que te diga, mirá, ojo, que la obra social no está funcionando bien. Ojo, que están haciendo mal la entrega de viviendas. Ojo, que están asignando mal los recursos en deporte. Entonces, siempre como que evita ese aislamiento que se produce, que termina generando un mecanismo de soberbia muy jodido. Sin embargo, hubo una interna que ganó, bueno, usted le encabezó un encabezón, lealicaba, lealtaba justicialista por el fichismo, y él la gana por el 70% de los votos de los afiliados, digamos. Hubo una apertura, al menos en términos electorales internos. Claro, no, hubo una interna. Hubo una interna vinculada a la burocracia que tiene que tener el partido político. Porque el partido político... Hay que renovar ahí las autoridades. Exactamente. Entonces, bueno, no quedaba otra que den más elecciones. Y nosotros no estábamos de acuerdo como en la forma que se conducía. Bueno, como que en esa elección nos tiraron al Estado, digamos. En serio que nos tiraron al Estado. No obstante, sacamos el 30% de los votos. ¿Sirve esto? ¿Para qué sirve? Para ver cómo... Para ver en qué se termina. ¿Por qué? Porque otra cosa hubiera sido si el que ganaba, que fue el presidente del partido actual, yo hubiera dado cuenta que había un 30% que había una cantidad de compañeros que algo pedía. Bien. El que gana tiene que fijarse qué es lo que quiere el que sale segundo para incorporar elementos que le sirvan para conducir bien. Entonces, como que salió primero, en vez de convocar, fijarse qué pasa, se subió al caballo un tipo y siguió con el partido cerrado. Entonces, esto, ¿no? Bien. Entonces, termina siendo una suerte de, qué sé yo, del funcionamiento del partido, nada más que para probar el balance del Congreso, que además tiene mayoría. Bien. Qué sé yo, pasó en serio. Y después de que han pasado las elecciones el 2 de julio, donde la lista de ustedes obtuvo más votos que la lista del gobernador, se sienten en condiciones de conducir el justicialismo, teniendo en cuenta que, bueno, ya viene una interna partidaria nuevamente, el año que viene tienen que volver a elecciones, ya se les fue, ya tuvieron un resultado adverso, pero un resultado positivo en términos de, por lo menos, de electorado provincial. Bueno, en condiciones de conducir el peronismo como que estamos todos, digamos, no habría que subirse arriba del caballo y del ganador, ni mucho menos. Me parece que el peronismo se deberá dar un debate en orden a la derrota que ha habido, porque es responsable de la derrota. Entonces, en cualquier partido político, cuando vos perdés, hay un responsable de cualquier partido. Y nosotros creemos que el responsable es el actual presidente del Consejo. A partir de lo cual, lo que hay que hacer es generar un mecanismo de debate interno, que reorganice, como que, como que se dice, que dar de nuevo, tirar de nuevo. A barajar y dar de nuevo. A barajar de nuevo. Ajá. ¿Pensás, Juan Carlos, que hay un gramajismo duro? Digo, Gramajo ha presentado una línea interna dentro del partido, dijo, ni geogista, ni uñaquista. ¿Existe el gramajismo? La verdad es que no sé si están así. Pero, pero, nada, el compañero está trabajando fuertemente con nosotros, hay un compromiso de trabajar esta campaña juntos, lo venimos haciendo, hemos estado en todos los actos juntos. Bien. Como que es un compañero que, además, nos ayuda mucho, ha sido candidato al vicegobernador. Es muy buen compañero. Este, nada. Bien. Nos parece que, que si él decide hacer esa corriente, bueno, está en su derecho, está bien, qué sé yo. Lo cierto es que, lo cierto es que, en este momento, este, este compañero que es muy valioso, este vuelvo a reiterar, compañero José Luis, este, conforma San Juan vuelve y está trabajando para que Massa sea presidente, para que Rossi sea vice, para que nosotros nos hagamos cargo de la senadoría y para que Perronen sea diputado. ¿Y por qué Juan Carlos senador y no ser Piñal senador, si los dos son justicialistas? Nosotros creemos, porque tenemos una mirada distinta de cómo debe ser, cómo debe ser el justicialismo, por un lado, y por un problema de historia, también. Yo no me voy a pasar la franela con ustedes. Claro, obvio. Me cuesta mucho decir, vos no podés. Es difícil hablar de uno mismo. Claro, vos no podés decir que sos bueno. Claro. Nosotros tenemos mucha experiencia y tenemos toda una historia de coherencia. Nosotros no lo trajimos más que lo trajimos al otro tipo, al Pichetto, al otro, al Urtuguel. Bien. Una coherencia en orden a una línea. Nosotros hemos sido, yo he sido diputado nacional en dos oportunidades, intendente de Rossi en dos oportunidades. Conojo el Congreso. Conojo el Congreso. Conojo el Congreso. El Congreso necesita, por así decirlo, una suerte de funcionamiento, que es muy importante conocerlo a la hora de trabajar para la provincia. ¿Se entiende? Se entiende. Bien. Porque, en última instancia, el legislador provincial es muy difícil que pueda sacar una ley grande. No, no. Lo que tiene que hacer, centralmente, es trabajar para la provincia. O sea, apoyar al gobierno, las cosas que hay que apoyar, y trabajar desde la nación, los programas. Hay muchos mecanismos nacionales que sirven de promoción, de desarrollo, y más para la provincia que hay que trabajar. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente sección, a la sección del diván. Vamos a cortar acá un ratito y vamos a volver en unos minutos, la sección del diván para explicarle a Juan Carlos, una parte en la que se va a someter a algunas preguntas más personales. Ah, la mierda. Sí. Es descontracturado. Más distendido, ¿no? Más tranquilo. ¿Estamos? Perfecto. ¿Estamos? ¿Estamos? No. 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 Gracias. 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 Y seguimos en esta segunda sección del diván. Le comentamos a Juan Carlos, esto es un simulacro de diván, no es un diván como tal, pero bueno, nos interesa en esta sección ahondar sobre aspectos más personales, ¿no? Cosas como para que, ¿sabes qué pasa, Juan Carlos? Que muchas veces la audiencia, la gente se olvida, que los políticos, aquellos que ocupan cargos públicos también son personas de carne y hueso. Así es. Muchas veces se sobreestima al político, para bien y para mal, ¿viste? Se le pega de más, se lo ama de menos, ¿no? Es como que me parece que los políticos tienen, y nos tenemos que hacer cargo como sociedad, los mismos errores que tiene cualquier ser humano, y también las mismas virtudes. En función de eso tengo unas tarjetas, con algunas preguntas que están preestablecidas, se me han desordenado un poquito, pero, y bueno, para romper el hielo, ¿no? Vamos a sacar la que vos quieras. Vamos con esta primera. Dice, ¿tu carrera política te ha costado en algún aspecto personal? ¿Cómo me ha costado? Por ejemplo, por ahí conversábamos con otro candidato y decían, bueno, menos horas para mi familia, la verdad que mi familia me tuvo que bancar mucho porque en campaña uno está fuera de casa mucho tiempo. Es así porque, bueno, porque la verdad que venimos militando desde hace mucho tiempo. Bien. Nosotros venimos de mis hermanos mayores, bueno, han militado siempre, y como que uno ha estado ahí, y de siempre, de, 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 como que formamos la juventud secundaria peronista, ya en la época antes iba a la escuela secundaria, después vino el golpe, se trabajaba para ayudar a los presos políticos, después ya vino la democracia, trabajé, yo estudié ciencia económica en Córdoba, y, bueno, trabajamos las elecciones en la universidad, los centros de estudiantes y demás, después llamar, recibí, qué sé yo, me vine para acá, y, bueno, acá seguimos trabajando en Rawson y hemos militado siempre, ¿no? Bien. Y eso tiene un costo, realmente. Todo tiene un costo. Bien. ¿A qué te hubieras dedicado si no te hubieras dedicado a la política, a la actividad pública? ¿Qué te hubiera...? Miércoles, no sé. Es muy difícil, ¿ah? Es como pensar... Como que nos gusta esto, me gusta esto. Claro, está, no hay dudas. Sí, está claro, tiene un costo, tiene un sacrificio, tiene que estar todo el día, hay gente que habla bien, hay gente que habla sancera, hay gente que habla mal, nada, tiene un costo alto y, pero bueno, lo asumimos, nos gusta, y entendemos que tiene que ver con una... Yo entiendo que tiene que ver con una vocación, a partir de lo cual, bueno, es lo que hacemos. Sí, señor. Está bueno, digamos, para uno, o sea. Qué lindo, qué lindo. Este, hago sacar otra tarjetita más. Producción me dirá cualquier cosa, cómo vamos con el tiempo. Bueno, mira, seguimos con las preguntas difíciles. Son preguntas como para. Sí. De hecho, por poco. Y encima son generales, abiertas, no podés parar por cualquier lado. Dice, si mañana se acabara el mundo, ¿qué harías que no hayas hecho? Ah, la mierda. Sí, viste, como que hay que pensar un montón. Un poco lo dejaste en claro, vos decías. Bueno, la actividad política a mí, con eso, siempre me encantó, lo disfruté, lo disfruto, de hecho, actualmente, así que como que nunca tuviste una alternativa. A nosotros, a mí me parece que si me dijeran, mira, mañana se termina en el mundo, yo intentaría, ¿sabes qué? Hablar, porque yo tengo fe. Bien. Yo intentaría hablar con Cristo, hablar con Dios. Bien. Y decirle, mira, si me he hecho alguna macana, perdóname la cosa. Sí, está todo bien. Porque yo, yo creo, yo creo en la existencia de un cielo. Bien. Yo creo en la existencia de un cielo y en la existencia de un infierno. Bien. Yo entiendo en la existencia de una vida después de muerte, a partir de lo cual, como que, se termina todo. Bueno, acordate que tal mal no lo hemos portado. Claro. Y si me he portado mal, perdóname. Claro. Bien. Bien. Bueno. Se dice que Dios perdona, ¿no? Sí, es misericordioso. Es misericordioso. Es misericordioso. Entonces, me parece. Vamos. Así que andamos bien, digamos. Andamos. Espero que no. En ese momento no deje de ser misericordioso. Claro. Justo conmigo no va a ser misericordioso, viste, ¿no? No. No. Vamos a la última pregunta. Vamos a la última pregunta y ya te dejamos tranquilo. Bueno, esta dice algo que se diga de usted que sea mentira. Bueno, hay tantas cosas que dice. Lo nuestro está sujeto por ahí a que algunas personas no hablen bien de nosotros. Y, bueno, por ahí tiene que ver con algunas realidades, digamos. Es así, digamos. Es así. El gaste del oficio. El gaste del oficio. Y, bueno, por ahí a nadie le gusta que te digan que vos seas tal o cual cosa, ¿no? Nada. Este... Eso. Que no... Bien. Que no se... Que no se... Se nos difame. Que no se nos... Nosotros, como vos decías, somos seres humanos. Tenemos familia. Sí, sí. Tenemos chicos, tengo hijos, nietos. Entonces, bueno. Si vos decías una barbaridad mía, este... Bueno. No solo me afecta a mí. No solo afecta en términos políticos, digamos, del partido político. Que por ahí es la intención. Si no, también terminas faltando a tu familia. Y, bueno, te jode, digamos. Pero bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Como decía, es un gaste del oficio, digamos. Es un gaste del oficio, digamos. Si uno se dedica a la actividad pública, te van a pegar de algún lado siempre. Es parte de esto. Así que, bueno. Muchas gracias, Juan Carlos, por venir. Y Juan Carlos, candidato a senador por San Convuelve. Que se somete a elecciones en este 13. En este caso tenemos una compulsa complicada. Porque, bueno. Se enfrenta nada menos que contra el gobernador Sergio Muñoz. Por eso te pedimos que nos voten. Eso ya corre por su cuenta. Sí. Será hasta el miércoles que viene a las 8 de la noche por Tiempo de San Juan.